La decimosegunda edición del Festival Nacional de Cortometrajes, Rafalen Cortó, proyectará del 14 al 21 de octubre cerca de 60 obras. Son las seleccionadas entre el casi medio millar presentado al certamen. Talleres y actuaciones completan la programación de este festival. El Festival Nacional de Cortometrajes y Audiovisual Rafalen Cortó dará el pistoletazo de salida el 14 de octubre. Una cita en la que comenzarán a proyectarse los 57 cortometrajes seleccionados entre los más de 500 presentados. Vamos a traer a Rafal la magia del cine. Vamos a poner nuestro municipio en el panorama nacional de la cultura y el cine. Quisiera destacar sobre todo la alta participación con casi 500 cortos que hemos recibido en esta edición. Ha sido un trabajo muy importante el visionado de los mismos. Se han seleccionado 57 cortos que pasarán a la fase final para que a su vez estos sean escogidos o seleccionados y entre ellos ya se encontrarán los premios dados de las distintas categorías. La clausura contará con actuaciones musicales y muchas sorpresas. Será el próximo 21 de octubre. La gala de apertura será el día 14 de octubre, sábado. Servirá como homenaje al recientemente fallecido Carlos Saura, autor de largometrajes. Hay Carmela, Cría cuerpos, Carmen, Goya de Burdeos y varias sorpresas que surgirán a lo largo de la noche. La gala de clausura será tal día como el sábado día 21. Y tendremos una artinta invitada que contaremos con la actuación de Verónica Romero, que fue primera edición de Operación Triunfo. Durante la celebración del festival también se realizarán talleres en los centros educativos. En todos los aspectos, los talleres son desde guión, cine, escenografías, grabación, antecámara... Van a ser muy interesantes destacar simplemente el apoyo y el esfuerzo y la mención que queremos hacer hacia los jóvenes, sobre todo. Y también que las dos galas, tanto la apertura y la clausura, serán unas galas muy bonitas y muy elegantes. Unos días de cine de calidad para toda la ciudadanía de Rafal.